Bueno, voy a leer una breve biobibliografía de José Vicente, porque es extensísima su obra, es inabarcable, jamás pensé yo, conociéndolo, que pudiera dar clases y además escribir tantos libros como ha escrito, investigar tanto como ha investigado. Bueno, vamos a concretar algo. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia en 1973 y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1988. Es catedrático de Geografía e Historia del Instituto Luis Vives de Valencia, profesor en la Universidad Senior de la Politécnica de Valencia y en la Universidad de la Experiencia del CEU San Pablo. Profesor consultor en la Valencian International University, ha dirigido diversos trabajos de fin de máster en la Universidad Internacional Valenciana, ha sido cofundador, profesor y director de la Escuela Superior de Estudios Valencianes de la Real Academia de Cultura Valenciana, desde el curso escolar del 2002-2003 hasta el 2015-2016. En el campo de los movimientos de renovación pedagógica, ha coordinado e impartido cursos durante más de diez años sobre diversas temáticas relacionadas con la labor docente y actualización de conocimientos a profesores de enseñanza secundaria y primaria, patrocinados y reconocidos por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Fue componente del Consejo Escolar Valenciano desde 1987 hasta 1988. Ha participado en homenajes a los profesores Antonio Vieto Arteta, María Dolores Cabanes, Vicente Luis Simón, Santonja. Ha participado en congresos de Historia de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y ha publicado artículos en la revista Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana y en la colección de la Serie Histórica y la Serie Filológica. En la revista de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, en cuadernos de investigación histórica de la Fundación Universitaria Española, en la revista digital de la Real Academia de Cultura Valenciana, en la revista Cresol de la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana. Colaborador ha sido en el Diario de las Provincias y en el extinto diario Valencia Ui, así como en las revistas Los Rats, Renou, Club de Opinión y de Estudios Históricos, Jaime I, en donde aborda temas relativos a la historia, cultura y actualidad valenciana. También mantiene una intensa actividad de divulgación impartiendo conferencias y ha participado en el montaje y organización de exposiciones culturales. En cuanto a su labor como investigador, ha intervenido en diversos simposios y congresos y publicado en revistas históricas y culturales en las que analiza temas de toponimia, reconquista y cartas Puebla del Reino de Valencia, cuestiones lingüísticas valencianas, la narrativa valenciana medieval, el notorio y apologeta valenciano Carlos Ross y Hebrera, la figura del Cid, el humanista Juan Luis Vives y su obra, Auxer Marc y su tiempo, Alfonso el magnánimo, el cronista Martí de Viciana, el dominico Fray Vicente Ferrer, cartas de repoblación valenciana, las órdenes militares en la conquista y repoblación del Reino de Valencia en la época de Jaime I, tradiciones valencianas, temas castellológicos, la ciencia en el Al-Ándalus, la Universidad de Valencia hasta finales del siglo XVI, la figura del erudito arabista Julián de Rivera y Tarragó, etc. Entre sus libros, es imposible leerlos todos porque tengo aquí tres, cuatro folios por las dos caras, entonces no haríamos más que leer títulos de libros, ¿verdad? Pero bueno, algunos sí que voy a decir. La transición del mundo musulmán al cristiano en el Reino de Valencia. Evolución o rupturismo en la Valencia medieval. Carlos Ross, apologista de la lengua valenciana. La lengua valenciana hasta Jaime I. Una aproximación a Carlos Ross. Reyes forales medievales del Reino de Valencia. Las cuatro crónicas medievales del Casal de la Corona de Aragón. El poeta Uxias Marc. La Edad Menia. Manual de Historia General del Reino de Valencia. La Valencia medieval. Castillos del Camino del Cid en tierras valencianas, del cual vamos a hablar más adelante. La civilización islámica de la Valencia musulmana. Los reyes cristianos medievales del Reino de Valencia. Etcétera. No me extiendo más. Porque ocuparíamos toda la tarde en la lectura de los libros. Sí quería señalar que su tesis se llamó La transición del mundo musulmán al cristiano en el Reino de Valencia. La presentó en la Universidad de Zaragoza. Ha tenido colaboraciones en obras colectivas. Por ejemplo, señalo el cambio de actitud de Alfonso el Magnánimo con respecto a Fernando de Antequera en lo concerniente a las minorías religiosas. Luego, multitud de artículos en revistas sobre las órdenes militares, la ciencia en el Al-Ándalus, los reyes cristianos medievales, etc. Toda su temática, que es extensísima. Por lo tanto, queda demostrado que es un medievalista extenso y extenso. Muchas gracias por tanta dedicación. Muchas gracias a ti, doctor Antonio Mayor. Porque efectivamente me hubiera gustado que hubieras tratado un poquito más y no hubiéramos perdido el tiempo. Lógicamente, si me están diciendo, Pascual... No sé si te lo viene ahora. Vale, bueno. En primer lugar, agradecer al foro de opinión Limonero Domero por habernos invitado a que efectivamente pueda participar. Mi profesión, mi afición, no a la poesía, pero lógicamente sí que me gusta la literatura. Y, lógicamente, también agradecer a esta institución académica, cultural y mercantil que es el Ateneo, con lo cual, lógicamente, estoy bastante relacionado. Hay cuatro instituciones valencianas que efectivamente estamos promocionando y cultivando lo que es la cultura. Estas cuatro instituciones centenarias son el Ateneo, Agricultura, la Real Sociedad de Agricultura y Deporte, la RAPEDAT y la Real Academia de Cultura Valenciana. Creo que vamos al unísono y en la misma dirección y, lógicamente, estamos colaborando intensamente. Yo no podía negarme a la invitación que Antonio Mayor y también mi compañero de curso, Fasco Alcanzán, me hicieron en sus momentos para que vinieran aquí a debatir y exponer una serie de reflexiones históricas. Y aquí me tienen. Aquí me tengo al amor de que efectivamente puedan preguntarme qué ignoro lo que me van a preguntar. Es verdad, de ese tema, así es. Sé algunas notas de algunos temas que va posiblemente a tratar, pero la pregunta no está consensuada, ni muchísimo menos, y la pregunta la sé. Con lo cual, lógicamente, una vez más, me pongo a disposición del presentador y él tiene la palabra. Muchas gracias. El doctor y el profesor Antonio Mayor tiene la palabra. Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es echar con los asistentes al acto una ojeada a tu vida desde la infancia. Entonces voy a pasar unas fotografías y tú me las vas comentando como quieras. Muy brevemente, porque tenemos una serie de 20 fotografías. Ese soy yo. Bueno, decirle que yo nací en Valencia, en el barrio de Ruzafa, concretamente en la calle Orcentelles. En la primera foto, a la izquierda, me veo de dos o tres años, no más, o cuatro, no lo sé. Después la comunión, como todos los que efectivamente en su momento profesábamos una religión y nuestros padres, por lo que ya no debían con buenos ojos que comulgáramos. Y la tercera, fíjese, deportiva, deportista. Ahí ya había estudiado bachillerato, ya había estudiado también la carrera de magisterio y después un club de fútbol, Villar del Arzobispo, pues lógicamente, podríamos decir, no era ningún Messi, por supuesto, no era ningún Messi, pero me fiché para que jugara. Y lógicamente, ahí desempeñé pues durante años, lógicamente, la actividad deportiva. Hasta que llegó un momento que, claro, accedo a la universidad, pero la ocupación era mayor y americano, ahora, pues lógicamente, oye, pues tiene mucho tiempo para dar muchas cosas, pero para mí tiene menos. Y entonces tuve que dejar el deporte. Y creo que opté bien, evidentemente. Esa es la fotografía, efectivamente, vestido de, con el equipo del club de fútbol Villar del Arzobispo. Esta fotografía tiene mucha historia. Estaba estudiando primero de la carrera, terminé magisterio y a continuación me dieron una beca para estudiar en la universidad y en primer curso me dieron otra beca para estudios sociales de la universidad de Sevilla. Éramos 50 de toda España y entonces de ahí me han tenido buenas amistades. Eso es el puerto de Santa María y ¿quién lo organizaba? La revista Sistema. ¿Quién estaba de Sistema a Sistema? Les interesaba coger juventud para, lógicamente, formar los cuadros de un partido político, en este caso el Suez y ahí estábamos nosotros. Yo recuerdo ahí al menos dos, uno Joaquín Azagra que después ha sido conseller, ha sido conseller, historiador y profesor de la universidad y otro, Sisinio Pérez Garzón, Sisinio Pérez Garzón que igualmente ha sido apreciado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y viene a Valencia con bastante frecuencia. Nos vemos y, lógicamente, pasamos un rato muy agradable. Y es una anécdota. Allá por los años posteriormente de terminar la carrera viene a Valencia y me dice, oye, José Vicente, ¿quieres que vayamos a escuchar una conferencia de Horvau en la Facultad de Económicas? Horvau era uno de los mejores historiadores sobre, digamos, la revolución de burguesas y los nacionalismos. Allí nos vamos los dos, nos sentamos al final prácticamente y empieza Horvau a explicar. Y es una frase que me llamó la atención. Un nacionalismo, si es de derechas, o es de derechas o no es nacionalismo. Un nacionalismo, o es de derechas o no es nacionalismo. Y entonces me toca el codo y dice, oye, ¿has oído lo que están diciendo? Yo coincido plenamente con él, él es la catedrática de Moderna. Y dice, sin embargo, aquí, el foro y la gente que está escuchando la mayoría sumacionalista y se dicen de izquierdas. ¿Qué contrariedades están teniendo en su forma de actuar y en su forma de pensar? Y entonces, lógicamente, pues recuerdo la anécdota de Cisínio Pérez Garzón que estudió aquí y lo conocí allí. Lo conocimos en el Puerto Santa María, hablamos del Colegio San Juan de Rivera, había plaza en el Colegio San Juan de Rivera, opositó, aprobó, por supuesto, lo admitieron y terminó la carrera aquí y en vez de quedarse en la facultad prefirió irse al Consejo a Madrid y allí desarrolló toda su actividad de investigadora y actividad docente. Fue también conseller, conseller de Cultura. Joaquín Alzagra fue conseller de Administraciones Públicas. Son dos de las muchas. Hay atrevidos de este cuadro, hay bastantes cuadros de un partido político. Bueno, pero no podemos hablar de todos. Va, adelante. Vale, gracias. Esa imagen es cuando todavía era docente creo que el último año de carrera estudiando Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. Allí entonces existían solamente cuatro especialidades, Historia, Filosofía, Pedagogía y Filología. Y entonces me acuerdo ahí que éramos del curso Maricarmen, Aura, Pascual Casani y yo éramos del mismo curso en Comunes. Después cada uno siguió una especialidad diferente, Pascual se incluyó por la Filosofía, Maricarmen por la Filología y por la Historia. Después de acabar la carrera pues la labor investigadora tenía que hacerte el carnet para acceder a los archivos bibliotecas y museos y ese es el carnet del Ministerio de Cultura para poder investigar el archivo del Reino de Valencia que estaba en la Alamita en ese momento. Esa era la licenciatura, la de la Orla, de la Orla efectivamente, que por cierto, muchos no quisieron hacerla en su momento, se decían que estaba pasado, etcétera, etcétera, y después han llorado no tener en casa lo que es una Orla o un Orlin, porque claro, esto es un pasado y recuerdas los compañeros que estuviste en su momento y algunos como han seguido en una trayectoria. Me acuerdo que efectivamente yo era también en el mismo curso del que fue por rector de Valencia Pedro Ruiz y de su mujer Julia Castell. Entonces, vale, esa es Zaragoza. En Zaragoza allí me acompañó Mari Carmen cuando efectivamente me impusieron el birrete y todas estas cosas propias de los símbolos del doctorado y en el salón de actos de la Universidad de Zaragoza. Ahí está el rector y al fondo no se ve estaba el decano de filosofía y letras. Después cuando unos cuatro años más tarde cuando se creó la Universidad Internacional Valenciana la Viu entonces estuvo de rector pues un filósofo y amigo nuestro y me dice José Vicente tú eres la persona idónea por lo que efectivamente tienes que ayudarme a impartir los másters para secundaria. Es decir, a impartir la geografía y la historia como disciplinas secundarias en el bachillerato y en formación profesional. Tú como doctor y por otra parte como historiador y encima docente y en activo puedes ayudarnos a impartir. Y ahí estuve por 10 o 12 o más años impartiendo primero unas asignaturas del máster y también la asignatura de Humanidades de Cercuso. Entonces, allí hasta que efectivamente llegó un momento me jubilé fui dejando lógicamente lo que es en la docencia en el Instituto Luis Vives donde coincidimos y coincidimos en la hora de jubilarnos igualmente. Hay una fotografía que no sé si la proyectará o no pues en el claustro de Luis Vives en el cual pues lógicamente celebramos la jubilación con una cena y a un castillo. Ah, perdona, y esa fotografía perdone, esa fotografía anterior, anterior, Antonio, por favor. Eso es, claro, cada vez celebramos lo que es la apertura del curso académico en lugares diferentes. Algunas veces lo celebramos en Valencia, concretamente en el claustro de San Miguel de los Reyes y en este caso fue en un sitio muy simbólico de la provincia de Castellón como es el Salón del Trono del Papa o Antipapa Benedicto XIII en Peñíscola. Allí me llamó la atención lo siguiente, allí vienen las autoridades políticas, vienen militares y también religiosas. Y yo digo, oye, no veo ninguna religiosa del obispo de Castelló, dicen no, viene el obispo de Tortosa. El obispo de Tortosa, sí, claro, es lógico, ¿por qué? Porque había tres así prestados y Peñíscola pertenecía a uno de ellos, el de Minaroz, pertenecía a uno de ellos, el de San Mateo y el de Morella que pertenecían a la diócesis de Castellón, con lo cual la máxima autoridad religiosa de Peñíscola lógicamente era el obispo de Tortosa. Mi discurso de ingreso como académico en la Real Academia de Cultura Valenciana en el año 1998, un 4 de febrero, es decir, ya estoy académico de número y ha llevado muchísimos años, concretamente 26, y dice, es que tú conoces muy bien la Real Academia, tiene una visión histórica y cómo ha evolucionado, pues sí, claro, veintitantos años ejerciendo, porque eso es lo que ejerce, hay otros que son nombrados y no aportan, apretar que tiene un currículo intencional muy superior que al mío, pero no ejercen como tales. A mí me gusta, pues, si hay un compromiso, cumplirlo. Y entonces, un compromiso, yo fui elegido como académico por tres grandes personalidades valencianas, Primo Yúfera, el primero que me propuso, el segundo Juan Ferrando Badía, que era vicedecano o vicerector de la Universidad de Valencia y anteriormente en Alicante, y el tercero era Sabiercas, Sabiercas, porque yo tenía tres buenos padrinos que efectivamente avalaron mi propuesta para que fuera académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y ahí es el discurso de ingreso en La Lonja, el Salón del Consuelo del Mar en nuestra sede oficial. Bueno, hemos terminado el primer turno de fotografías y ahora vamos a presentar de alguna manera o analizar uno de los libros que tengo aquí que me ha regalado José Vicente y que he estado leyendo estos días de atrás. Bueno, el primero de ellos se llama Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón. Voy a leer un pequeño texto. Este no es tuyo, es de tu maestra la doctora Cabanes en el prólogo del libro. Y dice así. En su apretado itinerario el autor, José Vicente, va dejando al descubierto la espectacular metamorfosis de aquel pequeño reino de Aragón nacido con Dado y experimentó en el transcurso de 500 años. Durante dicho periodo el rey del momento enjolló su corona con los reinos de Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Nápoles, con condados tan importantes como los de Barcelona, Rossellón y Cerdaña, con el ducado de Atenas y Neopatria, el marquesado de Provenza y el señorío de Montpellier. Supo hacerla funcionar como proyecto político único, manteniendo el equilibrio entre la unidad de la monarquía y la variedad de los estados que gobernaba, dualidad esta que constituye la principal característica de la corona de Aragón y que no siendo siempre y que no siempre fue fácil de guardar. Y aunque no mantuvo su integridad indefinidamente, sí conservó las principales plazas prácticamente hasta el siglo XVIII. Hasta 1659 no se reconoció oficialmente la independencia de los condados de la Cerdaña francesa y el Rossellón, mientras los reinos de Sicilia, Córcega y Nápoles no se perdieron hasta el siglo siguiente. Y yo te pregunto, José Vicente, háblanos de la importancia que en toda tu obra ha tenido la doctora Cabanes y dinos la clave de esto que acabo de leer porque la gente no se ha enterado, me imagino yo, o sí, bueno, los historiadores si lo saben, ¿a qué reis se refiere todo esto ahí para afuera? Sí, que ha sido decisiva la doctora Cabanes en mi formación, fue la directora de mi tesis y después el presidente de la tesis doctoral fue Antonio Uvieto Arteta y entonces yo soy de la escuela de Uvieto. Yo me trasladé a leer la tesis doctoral a defenderla en Zaragoza porque ambos estaban de catedráticos allí, con lo cual era más fácil que trasladarlos aquí que preferí yo ir a leerla y defenderla allí. Pero bueno, ese libro de la desintitulación de los reyes de la corona de Agón quizá son de los libros que más investigación histórica tiene. Ustedes dirán, ahí han consultado más de miles y miles de documentos transcritos. ¿Cómo ha sido fácil eso? Porque hay tesis doctorales de cada uno de los reyes de la corona de Agón de la documentación de cada uno de ellos. Decirles, por ejemplo, que solamente de Jaime I Amparo Cavárez tiene siete volúmenes. En cada volumen habrá más de dos mil documentos. Ha hecho una copilación de todos en el último publicó hace unos cuantos años y terminó la colección de documentos de la corona de Agón con el número 100. Entonces, yo he ido espigolando prácticamente cada uno de los reyes a través de los documentos que se representaban muchas tesis doctorales. Por lo cual, he tenido que consultar muchísimo. ¿Y qué significa esto de intitulación de los reyes de la corona de Agón? En el nombre, las posiciones que tenía. A través de los documentos y de los diplomas prácticamente se refleja finalmente cómo se intitulaban. En un todo documento, digamos, regio o todo diploma tiene tres partes. Bueno, diríamos, primero, unos caracteres externos y unos caracteres internos. Los caracteres externos yo los voy a eliminar, que son la escritura, el tipo de letra, los márgenes, etcétera, hacer las filigranas, pero me interesan los caracteres internos. Los caracteres internos yo los estructuro en tres partes. Uno, lo que digamos, es protocolo. Otro, la base del documento y otro, el catacolo. En el protocolo siempre hay una invocación y después la titulación de todos y cada uno de las posesiones regias que poseía ese monarca en ese momento. Después, la exposición, en el documento central y al final hay el catacolo que allí es la data y la validación del documento. Quién es el autor, quién es el notario a veces, en qué año se publica y el sello real. Esas son las características de todos los documentos prácticamente con algunas variedades, evidentemente. Pero lo que me interesa es el protocolo prácticamente si todos son iguales, pues no. Varían según el monarca y en función de las posesiones regias que tenía o bien que había adquirido por herencia o bien por conquista. ¿Qué pasa? Hasta que Reino de Dragón, primero condado, Reino de Dragón, después con Doña Petronila que se casa con Ramón Berenguer IV, su padre era Ramiro II, pues tiene descendencia, pero nunca, nunca la corona de Dragón cedió los derechos de la categoría regia al marido, a Berenguer. De hecho, el hijo habido del matrimonio ese pues prácticamente pues ya se titula siempre Rey de Dragón Cómis de Barcinona. Cómis de Barcinona. Y así vemos con Pedro el Católico con Jaime I. ¿Qué es lo que pasa cuando Jaime I conquista Mallorca en el año 1229? Pues en el protocolo y en las intitulaciones pone Rey de Aragón, Rey de Mallorca, Conde de Barcelona. Cuando conquista Valencia, ¿qué pasa? Unos años más tarde, en 1238, Rey de Aragón, Rey de Mallorca, Rey de Valencia, Come Barcelona. Es decir, conforme había ampliado sus territorios, lógicamente la categoría de las tierras conquistas las ponía con una prelación, evidentemente. Claro, hay dentro de esas prelaciones el imperio, primero, después están los reyes, después están los ducados, después están los marquesados, después los condados y finalmente, diríamos, los señoríos. Entonces, se van intitulando los monarcas en función de toda esa categoría. Y Cataluña va siempre descendiendo porque la categoría regia que tenía dentro de las prelaciones, todas esas titulaciones, es de los mar bajos, prácticamente. ¿Y por qué decía de Barcelona? Porque era el primus interpares entre todos los condados que evidentemente había en Cataluña y en el sur de Francia, prácticamente, el más importante era Barcelona. Por eso mantienen lo del condado de Barcelona, Comer-Barcinone. Evidentemente, se ve esa prelación en todo documento. Entonces, hay que analizar primero lo que es el documento en la contextualización dentro del reinado y después ver la evolución. Evidentemente, no tenía necesariamente de leer método documento. Muchos estaban escritos en latín, pero sí que efectivamente sabías interpretar lógicamente el protocolo y el escatocolo que es lo importante y ahí ves la evolución. Por eso llego a la conclusión, en ningún documento de los más de, digamos, unos 10.000 documentos que he consultado, rápidamente, en ninguna aparece la denominación antihistórica de Corona Catalano-Aragonesa. No aparece en ningún documento en época medieval la denominación de Catalano-Aragonesa, ni tampoco menos lo que se llama la Corona de Cataluña. Esos son antihistoria, no obedece a la realidad que nos reflejan los diplomas y los documentos. Ya decía el profesor Vicencio Vives, entre otras cosas, que la historiografía catalana repetía fábulas sin fundamento, tópicos falsos y peligrosos y que había que sacar la historia, redactar la historia que nos ofrecen los documentos y dentro de la contextualización histórica del momento. Es decir, no es lo mismo un documento, una manera de redactar un escrito o de interpretar una obra del siglo XX que una en el siglo XIV, XIII o XII, evidentemente. Entonces, tuve gran interés evidentemente de comprobar y profesores de la Universidad de Zaragoza sí que han trabajado muchísimo este tema, más que la Universidad de Valencia. Repito, no hay ningún documento, región ni diploma que efectivamente contemple la dominación catalana-aragonal. La dominación correcta es Corona de Aragón y dentro de la Corona de Aragón pues lógicamente tiene reinos, tiene escondados, tiene ducados, tiene marquesados y tiene escondados. Por ejemplo, prácticamente aquí, qué casualidad, vamos, en reinos eran Aragón, era Mallorca, era Valencia, era Sicilia, era Cerdeña, era Córcega y Nápoles. Todos estos, en todos los protocolos, irán delante de Cataluña. después incluso ducados, Atenas y Neopatria, Marquesado, La Provenza, Condados, Barcelona, Rossellón, Cerdeña y señorío Montpellier. Pues, en esa prelación y en ese orden aparece en la documentación regia la denominación de las posesiones de los reyes cuando gobernaban a lo largo de... y...